Un viaje aquí psicológico, cabrón. Cuán influyente. Nadie, yo no conozco a nadie que ha estado más cerca de la muerte que tú. Tú pasaste por un trauma entre la vida y la muerte que no hay 100 personas en el mundo que han vivido por eso. So, cabrón, tú tienes una manera de ver la vida bien diferente que a veces tú dices, estoy encojonándome por música, mamá, me en el bicho. Y me encojono, me paso, me pasa y me encojono conmigo mismo. Pero caigo en sí de que, pum, y como dice el gringo, tú tienes que amar la gente que está en el mundo donde solamente lo único que tú sabes hacer es música. Y tú tienes que tener una buena relación. El día que un artista pierda una buena relación con los demás colegas, tú puedes estar arriba, pero cuando estés aquí, te grabarán. Por los mamabichos que te comportaste. O porque te llegó la fama, te olvidaste. Tú tienes que pensar que cuando tú llegues aquí, muchos te van a dar la espalda. Y eso le va a tocar a todo el mundo. Y eso le va a tocar a todo el mundo. Puedes estar en tu pique y de momento vas a llegar ahí abajo y de momento ahí... Por eso es bueno las colaboraciones. Y tú sabes que lo lindo de esto es que tú estás acá arriba. De momento llegaste aquí y cuando te das cuenta que tienes que entonces abrazar y empiezas a buscar los chamaquitos estos, tu música no resulte. Ya pasó y lo he visto. So, tú tienes que ser agradecido con la vida y en el mundo de la música donde tú estás.